¿Qué tiene en común la banca de inversión y la elección de tu siguiente obra de arte? Más del 99% de la población sabe nada o casi nada de arte, mientras que el 1% restante sabe o cree saber. Warren Buffett, el famoso inversor y gurú de los mercados financieros, se hizo el tercer hombre más rico del mundo con sus estrategias de inversión. Y él siempre decía, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Orientó sus estrategias a largo plazo, identificando los patrones de cada activo que hacían que el valor fuera sólido. Y lo mismo se puede lograr a la hora de identificar las claves fundamentales que hacen que una inversión en arte sea sólida. Es por lo que hemos creado una guía para que entiendas las principales dinámicas del mundo del arte y puedas encontrar a Pablo antes de que sea Picasso.